El seleccionador nacional de mountain bike dio a conocer la lista para el mundial de BTT que se desarrolla desde hoy hasta el domingo en la localidad checa de Novemesto de Namorave. En la misma habrá doble presencia urenzana. Se trata del macedano Pablo Rodríguez, integrante del MMR Bikes, que competirá en la prueba absoluta, así como el alaricano Iván Feijo, componente del club ciclista maceda, que rodará en la prueba junior. Rodríguez aspira a conseguir en la República Checa una plaza para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El urenzano debe quedar entre los dos primeros españoles para convertirse en olímpico.